Ahora. Vamos de inmediato a escuchar al Ministro Blumen. Fundamentalmente las carreteras a través de aduanas sanitarias. Hay más de 90 aduanas sanitarias en todo el país. Y también se han dispuesto cordones sanitarios. ¿Qué significa? Que hay ciertos sectores que no van a ser posibles de traspasar por las personas, salvo que cuenten con salvoconductos que son muy estrictos y muy especiales. Y en particular los cordones sanitarios que se van a habilitar en el día de hoy en torno a la región metropolitana, también en el Gran Concepción, además de los otros siete que están vigentes en distintas localidades del país, como es el caso de Osorno, como es el caso de Temuco, como es el caso de Chiloé, como es el caso de distintas comunas donde la autoridad sanitaria ha dispuesto la implementación de dichos cordones. Vamos a tener controles muy importantes a lo largo de las distintas localidades y el territorio nacional. Van a haber 2.500 carabineros dispuestos para el control en más de 461 puntos de control para poder asegurar que se estén cumpliendo todas las medidas dispuestas por la autoridad. Y sobre todo, una de las medidas que vamos a fiscalizar con mayor intensidad que es la prohibición de desplazamiento a la segunda vivienda o a la segunda residencia. Eso está absolutamente prohibido por disposición de la autoridad sanitaria. Por lo tanto, carabineros va a estar controlando en todo el país, en todas las localidades, especialmente en aquellas localidades donde habitualmente hay más desplazamientos, van a haber controles donde se va a poder verificar que las personas estén donde corresponde y no estén donde no corresponde. Y quiero recordar que el incumplimiento de dichas medidas, de dichas disposiciones, puede significar sanciones y multas que pueden ser muy elevadas, que son dispuestas por la autoridad sanitaria y que pueden llegar incluso hasta las mil UTM. Por lo tanto, insisto, aquí es muy importante cumplir con las obligaciones, cumplir con las normas, cumplir con las restricciones que ha impuesto la autoridad sanitaria, porque la prioridad fundamental es cuidar la salud de todas las personas, es cuidar la salud de nosotros, de cada uno de nuestras familias, pero también cuidar la salud del resto. Y por eso entendemos que son medidas que son difíciles, que son exigentes, vamos a tener una semana distinta a lo habitual, distinta a lo tradicional, nosotros hacemos un llamado al cumplimiento, entendemos que es difícil y por eso pedimos comprensión, pero también le pedimos a la ciudadanía que sea responsable, le pedimos a las autoridades locales también que actúen responsablemente, porque Carabineros va a estar fiscalizando el cumplimiento de dichas medidas en todos los lugares donde se ha dispuesto que van a haber cordones sanitarios o aduanas sanitarias para controlar esos desplazamientos, y por lo tanto un llamado a cumplir estas medidas, pero sobre todo un llamado a la responsabilidad personal, porque esto no es únicamente cumplir porque alguien puede fiscalizar y alguien puede sancionar, es cumplir porque tenemos que ser responsables para enfrentar la pandemia, porque la pandemia es un momento muy difícil, muy complicado, que va a exigir importantes sacrificios, pero ante todo va a exigir que seamos responsables respecto a las medidas que tenemos que ir adoptando en función de proteger la salud de todos nosotros, proteger la salud de nuestras familias y proteger también la salud del resto. Ese es el objetivo que tenemos, ese es el compromiso que hemos adoptado, va a haber un conjunto de medidas y el llamado a la población a que las cumpla, porque con eso protegemos la salud de todos. Ahora, dejo con usted al general Ricardo Yañez para que explique el detalle de las medidas. Bueno, el general Ricardo Yañez, director de orden y seguridad de Carabineros, va a entregar también este informe respecto a la Semana Santa y los servicios que va a entregar Carabineros. La medida ya implementada en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones que tienen que ver con estas resoluciones sanitarias, estas medidas sanitarias que ha impuesto el Ministerio de Salud y que no tienen otra finalidad que salvaguardar la salud de toda la población. Estos despliegues están hechos en las principales rutas, en los principales caminos y lugares de tránsito habitual que las personas utilizan para llegar a aquellos lugares donde normalmente iban a descansar o a tomarse estos fines de semana largo. La intención y el objetivo fundamental de estos más de 2.500 queridos desplegados, que no solamente son estos despliegues en aquellas medidas tomadas, sino que además estamos abordando aquellos otros puntos de interés que nosotros creemos que puedan ser utilizados para evitar y eludir estos controles y trasladarse a estos lugares que nosotros no queremos que lo hagan y que las comunidades locales tampoco quieren. Estos despliegues, estos servicios, estos más de 461 puntos de control, algunos coordinados localmente para evitar que personas civiles estén haciendo acciones de control, exponiendo su vida en riesgo, lo estamos asumiendo en forma inmediata, de tal manera poder garantizar la tranquilidad a la gente en sus localidades, en sus ciudades, y también garantizar los desplazamientos. No nos olvidemos que hay un desplazamiento importante de transporte público y de transporte de carga que debe continuar para poder seguir abasteciendo los suministros en todo el país. Y por ello que estos controles van a ser diferenciados, tal como se han mostrado los diferentes medios, como ustedes lo han, cierto, ido informando, tenemos una ruta que está exclusivamente para no entorpecer el desplazamiento del transporte de carga y otro donde hacen los controles el personal de carabinero en algunos puntos en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones para evitar que las personas se trasladen a esta segunda residencia, segundo, que no estén transgrediendo la cuarentena o alguna resolución sanitaria a través del control que hacemos con la SIMCAR, donde tenemos el registro de aquellas personas que se encuentran con alguna medida de restricción para andar circulando en la población. General, ¿algún balance de cuántas personas o automovilistas han sido sorprendidos teniendo que ser encanteados en distintas regiones y no cumpliendo con los requisitos para poder salir o bien para poder llegar también a la región metropolitana? Sí, no tengo el balance completo porque aún no hemos levantado el dato y hoy día empezamos a cuantificar, pero sí se ha devuelto un número importante de personas, particularmente de la quinta región, donde hay controles, ya estaban implementados hace un tiempo y fueron reforzados en todo lo que es la ruta 6-8, la ruta 7-8 y en otras rutas que acceden hacia la quinta región. General, para... Sí, vamos a tener un despliegue tanto terrestre en el suelo con radiopatrullas, con motos de tránsito para poder estar llegando a todos los lugares, pero también tenemos, ¿cierto?, vamos a tener patrullajes en avión, en todo lo que son las rutas más importantes, sobrevuelos en helicópteros y drones instalados en las principales plazas de peaje de tal manera de ir viendo el flujo, ¿cierto?, y los desplazamientos de los vehículos. General, para entender, las mismas personas que fueron conducidas durante la jornada ayer al regresar a la región metropolitana y durante las próximas fechas se ven sujetas al Código Sanitario, o sea, a las mismas multas que las personas que, por ejemplo, no compran con su mascarilla en el transporte público. Exactamente. Las medidas que afectan directamente a la salud son medidas dispuestas por el Ministerio de Salud a través de resoluciones y obviamente se exponen, tal como lo dijo el Ministro, a los sumarios sanitarios respectivos y también cuando hay una infracción penal en el caso de que esta persona estén infringiendo además una cuarentena preventiva o una cuarentena por estar contagiada, son sanciones penales. General, hay tres denuncias de personas que se trasladaron sobre la segunda vivienda justamente en helicóptero. Estas personas fueron identificadas y que no fueron identificadas. Bueno, las sanciones son exactamente las mismas. El desplazamiento y lo que se sanciona aquí es ir del lugar habitual de residencia a un segundo lugar de residencia. ¿Qué pasa con las personas mayores que les permitieron que haces la playa cuando se decretó esta cuarentena? ¿Ellos también van a tener que volver a su primera vivienda? Hay una excepción para las personas mayores de 65 años que establece la propia resolución que por alguna prescripción pueden permanecer en aquellos lugares que no es su residencia habitual. General, te pregunto también por las rutas de transporte de carga. que usted decía que hay rutas habilitadas para no entorpecer lo que se está realizando también con carabineros o estos controles. ¿Cuáles serían esas rutas? No, sí, es la misma ruta. Lo que pasa es que se hace un control diferenciado. Es decir, se deja una pista habilitada para el tránsito en forma continua del transporte de carga y de público pasajero y la otra ruta se habilita para los controles en aquellos lugares que reúnan las condiciones de seguridad, de iluminación, para poder hacerlo en forma segura. General, ¿ha visto un aumento de la delincuencia en pleno horario todo que queda? Ayer los locatarios del barrio Brasil así lo reclamaban y ayer vino a atar a la subcomisaría de Piñalolet. Bueno, yo les quiero decir que los delitos han disminuido en un 5% cuando hacemos un análisis de los delitos mayores con relación social. Obviamente hay algunos delitos que dado a que hay restricciones de tránsito de personas, los delincuentes mutan y se empiezan a cambiar a cometer otros delitos. Se hace más complejo, por tanto los delitos se nos forman de delitos más violentos. Entonces, cuando agrupamos los delitos de robo, los delitos de robo han disminuido, pero efectivamente cuando yo veo que el robo por sorpresa ya no se da porque tenemos menos gente en la calle, ¿cierto?, necesitando, el robo con violencia también ha bajado, pero el robo en intimidación es el que ha incrementado. Efectivamente, hoy día para robarnos un vehículo yo necesariamente tiene que estar la persona al interior porque lo contrario no puedo mover el vehículo, tiene que estar con las llaves. Pero para ello estamos haciendo despliegue, estamos trabajando con los servicios especializados en conjunto con la PDI, estamos focalizando aquellos lugares de tal manera de poder, hemos tenido una cantidad importante de niños respecto a esta materia y estamos haciendo coordinaciones con el Ministerio Público, ¿cierto?, y levantamiento de los análisis de los perfiles criminales de estas personas para conseguir ciertos venas que sean realmente ejemplares. General, y los ataques a las comisarías que es algo que ya no se había visto fundamentalmente debido a la emergencia sanitaria, ¿se vuelve a repetir en uno de los lugares, una de las unidades policiales más afectadas respecto a esta situación? Bueno, hay que entender el contexto donde se desarrollan estos hechos, la verdad que más que un ataque al cuartel ayer lo que se ocurrió fueron graves desórdenes públicos donde hubo una cantidad importante detenidos, mucho con órdenes vigentes, pendientes, otros por graves desórdenes, y efectivamente lo que ocurre es que hay un grupo y quiero decirlo, un grupo de personas que no han logrado entender la gravedad de esta emergencia que estamos viviendo como país y aún así siguen provocando violencia, incitando a la violencia a personas en circunstancias que debiéramos estar todos en el toque de guía, en nuestros domicilios y estas personas realmente no lo entienden. Estos son delincuentes. Ahora. Siempre en información relacionada a...